Ahí donde tú estás, yo no quiero ni que pases aquí, no me interesa ver tu cuerpo caminar al frente. Yo nada más quiero que en el lugar en que tú me estás oyendo, y tú sabes con sinceridad que eres tú, que no estás al 100%, y sabes que la Biblia es verdad, y sabes que la Palabra de Dios es viva, que es cierta, y un día pronto la humanidad va a ver todas estas cosas, que ahora son profecías anunciadas, y quisieras ahí en el lugar en que tú estás, ponerte a cuentas con Cristo, y decirle, Cristo te necesito ahora, no te vayas de aquí por nada sin recibirlo, por nada, 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 no te vayas de aquí sin decirle conmigo algo a Cristo, no te vayas de aquí por nada, porque es peligroso irte de aquí sin recibirlo, sin aislarte. Yo quiero nada más pedirte que respitas esta situación conmigo, ahí, aunque no sea en una voz muy alta, pero que tus labios, mira, no las puedes hacer con la mente, no las puedes hacer con la mente. La Biblia dice que la fórmula de salvación es creer y después confesar con la boca, tienen que abrir la boca y decir este acto de fe. Dile conmigo, todo el que lo quiera recibir, le dije a un noble hombre de mi oficina, que amo mucho a él y a su esposa, le dije, varias veces me he entregado a Cristo otra vez, arreglando mis cuentas con él, todo el mundo que lo quiera repetir, todo hermano de quien está seguro de que se va con Cristo, dígale en alta voz, Señor Jesucristo, he oído tu palabra, y tu palabra es verdad. Yo sé que un día, la humanidad entera va a comenzar a ver, con todo horror, los eventos del mal, pero he creído, con todo mi corazón, que Jesucristo murió por todos, creo que me amas, más que padre y más que madre, nadie me ama como tú me amas, y en este día, quiero arreglar mis cuentas contigo, ven Jesús, te doy el permiso legal, para que me perdones, me laves con tu sangre, escribas mi nombre, escribas mi nombre, en el libro de la vida, y entres a vivir, en lo más profundo, de mi corazón, arraigate en mí, que yo no me pierda, asegúrame, para el cielo, átame a la vida, si algún día me quiero oír de ti, no me sueltes maestro, gracias, por ser mi salvador, y mi Señor, por Cristo, amén. Si es la primera vez que haces esta oración, o si te has reconciliado esta mañana con el Señor, ven a la iglesia, busca la Biblia, tenemos Biblias para que tengas una, y las puedas llevar a tu casa, y leer la palabra de Dios, que Dios les bendiga a todos, que la gracia de Cristo abunde, tus Biblias, que la gracia de Cristo abunde, que la gracia de Cristo abunde.